Estoy tuiteando que ya estás aquí en el foro de Imagen Televisión, Cecilia Suárez. Estás al poniendo que te digo que es desconcertante verte siempre con tu computadorcita. Mira, estoy poniendo, ahora en Imagen TVMX platicamos con Cecilia Suárez off, porque así es tu tuite. Ah, sí, casi. Ceci, estás en el foro de, estás en el foro de, señorita México. Y miren estas escaleras azules tan imponentes que tiene la señora Yuridia. Qué gozada tenerte aquí en el foro, Cecilia Suárez. Hacía tiempo que no platicábamos. Hacía tiempo que no venía este monumental foro. Bueno, este monumental foro siempre te espera con las puertas abiertas. Muchas gracias. Eres de las consentidas azazazazas de este noticiero, por supuesto. Cuéntanos de testosterona. Ay, testosterona, ¿cuándo vas? Bueno, ¿cuándo van? Vamos, vamos. ¿Cuándo van? Estamos en el granero, es este texto maravilloso de Sabina Berman, que de verdad es un orgullo de nuestro país. Esta escritora, dramaturga, poemista, columnista, es lo máximo. Es un genio. Es una genio. Sí, y bueno, tiene esta obra de teatro que ya la ha montado anteriormente, que está en otros países también, y que habla sobre la igualdad de género y dentro de lo laboral. Sí, que es un, digamos, es el terreno que Sabina escribió esta obra hace ya varios años ahora, con todos estos temas que se han puesto sobre la mesa. Sí, por supuesto, el del acoso, pero también el de la igualdad salarial y todos los temas que están, pues ahora, esperemos que no nada más de moda, ¿no? No. O sea, si se pierda más de una moda, entonces eso sería sumamente lamentable. Pero ella le entró al tema desde hace muchos años, ¿eh? Fíjate lo curioso, menciona a Sabina que le decían, ay, Sabina, pero eso ya está de moda, ¿no? Es un poco de moda tu obra. Bueno, ¿qué de moda? No, bueno. Cuando la vayan a ver, verán lo actual que es y lo mucho que nos falta por andar. ¿Y qué opinas, Cecilia Suárez, precisamente de este tema, tú como mujer? O sea, es muy amplio, Óscar, en cuanto a qué específicamente, porque es amplio el tema de igualdad. O sea, acote supremo, ahora sí que, ahora sí que, ahora sí que, ahora sí que, un funk line, un funk line. No, no, que eso, que nos falta muchísimo por andar, México es un país con una brecha enorme en cuanto a desigualdad de muchos tipos, y la de género no es la excepción. Además, lo que me encanta de, yo ya tuve ocasión de verla, no con Cecilia Suárez, en su anterior montaje, pero esta obra, lo que es increíble, es que también desmonta muchos otros de los mitos que hay en torno a lo femenino y a lo masculino, brutalmente, ¿no? ¿Qué tal, Sabina, con eso, verdad? Creo que esa reflexión es bien interesante, y creo que la obra se presta para que te vayas, si te vas a cenar, si te vas a tu casa, a seguir hablando, o sea, la conversación sigue una vez que se baja el telón, ¿no? Y eso de la obra... Que te mueve, eso es increíble. Y que te hace preguntas, que hace que de verdad te formules preguntas, y en eso, Sabina, es muy buena, porque, como menciona Yuridia, te hace preguntas sobre tu propia masculinidad y tu propia feminidad, y lo que eso significa, o hemos aprendido qué significa. Bueno, grande, Sabina, por supuesto, pero también, ¿qué tal Cecilia Suárez? Porque justamente, a ti, te pongan el papel que te pongan, pues eres una... ¿Qué se toma? Y 2018 es un gran año para Cecilia Suárez, estás en teatro, y viene la serie, La Casa de las Flores, en Netflix, platicanos. Se estrena pronto, no sé cuándo, Manolo está muy contento, sí, se estrena creo que a mediados de año, también se estrena Overboard, la siguiente película de Eugenio Derbez, así que vienen cosas, y viene más teatro. Me encantó la modestia, vienen cosas, un año de estrellato. Mira, la ella tan moda, así, tan modesta, siempre, no modesta, siempre modestita. Mimimi, mimi. Oye, no, pero está increíble, la verdad es que siempre lo que tiene Cecilia es que todo su éxito y todos los triunfos que has tenido, pues es un producto de tu extraordinario trabajo siempre, ¿no? Gracias, María. O sea, y de que nunca se ha dormido en sus laureles, y que nunca, este... Y sobre todo que sí es una persona muy sencilla, pues, ¿no? Y que tiene muy claro lo que quiere, la verdad, como que siempre sabes los papeles que quiere, lo que quiere es interpretar, y tu evolución como actriz. Oigan, voy a venir más seguido, porque me alimentan el ego, ¿eh? Sí voy a venir más seguido. Puras flores, la casa de las flores. Les voy a traer unas galletitas, o qué se me ocurrió, traerles unos juguitos. Pues eso estábamos esperando, pero no vemos claro. Sí, verdad, ay, qué mal, no traje ni un detallito, mi mamá me diría, ¿cómo llegaste con las manos vacías? Oye, cuéntanos, entonces, ¿cómo, cuándo, dónde, ya qué hora, testosterona? Teatro El Granero, atrás del Auditorio Nacional, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Quién te acompaña? Míralo, ahí está, Enrique Arreola, actor maravilloso. Nos dirigen a Francis Moore, que eso también fue un acierto infinito de Sabina y de Isabel Tardán, que es nuestra productora, y que es una increíble directora, brillante, brillante, brillante. Y qué tal de divertida, además, loca de la tarde. La reina chula, y sí, maravillosa directora. Y entonces, los horarios... Estamos jueves y viernes a las ocho de la noche, sábado cinco y media y ocho, y los domingos a las seis. Vamos al teatro. Y los boletos en taquilla y en todos lados. Y compren sus boletos con tiempo, porque sí se acaban a veces desde el jueves. Oye, pues muchas felicidades, Cecilia Suárez. No nos vamos a perder testosterona. Yo digo que si la testosterona fuera menos en el mundo, al mundo le iría un poquito mejor. No, 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 no. Orgulloso tú. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.